Bueno, como me han preguntado cómo revisar y ajustar el sensor TPS, en este video voy a mostrar el procedimiento de medición y ajuste. El sensor tiene dos conectores, conector color café es el TPS, tiene tres cables, cable número 1 color rosa 5 volts, cable del centro color blanco número 2 es de señal del sensor, cable número 3 color negro con verde es tierra, el conector color gris es del switch del TPS, el sensor se sujeta al cuerpo de aceleración con dos tornillos, para hacer la medición voy a utilizar un multímetro, punta negra negativo de batería, en la punta roja voy a conectar un alambre, con la llave en posición de ON, en el terminal número 1 color rosa se mide la alimentación del sensor, debe ver aproximadamente 5 volts. En la terminal del centro, cable color blanco, señal del sensor, entre 0.3 y 0.7, completamente cerrado. Como se ve, el sensor está en 0.34, completamente cerrado. Al abrir la mariposa, debe aumentar hasta un poco más de 4 volts. Aquí ya afloje un poco los dos tornillos, al mover el sensor hacia la izquierda, el voltaje aumenta, al mover el sensor hacia la derecha, el voltaje disminuye. Lo voy a dejar aproximadamente en 0.50. Aquí ya apreté los dos tornillos, abro y cierro la mariposa, para ver si el sensor se mantiene ajustado. Aquí quedó bien ajustado. Ahora voy a medir voltaje y continuidad en el switch del sensor. En el cable color amarillo, debe haber voltaje de batería, con la llave en ON y la mariposa cerrada. Al abrir completamente la mariposa, debe caer el voltaje hasta aproximadamente 0 volts. El voltaje está bien. Se desconecta el conector para medir continuidad. Se mide continuidad entre la terminal 5 y 6. Mariposa cerrada, debe haber continuidad. Al abrir la mariposa, no debe haber continuidad. Todo está bien, ya se puede armar todo nuevamente. Aquí el motor funcionando perfectamente. Y eso es todo. Si los videos te han servido, deja un comentario. Suscríbete. Pos Fridays. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¡Se los consideration! ¿Vale? ¿Qué significa? Gu headlines.